Año 49, los pintores, el tango del cubano que viene a Cádiz. ¿Por qué cantamos esto? Bueno, pues la primera, porque vuelve a ser una ironía de decir, bueno, lo bien que vivimos aquí. Año 49. De La Habana llegó un fulano enamorado de nuestro suelo, para hacer una correría que colmara su gran deseo. Que venía de ver la patria, una de sus bisabuelos. Se tuvo en Barcelona, tierra grandiosa, la más grande de España y más fastuosa. Luego estuvo Sevilla y se quedó frío, cuando vio tanta gracia y tanto travillo. Con su dinero se le agababa, de su abanita se recordaba. Sin saber de qué forma llegó hasta Cádiz, cuando estaba más franco que un débil lágrima. Los delingos de nuestra tierra y las botellas que hacen la guapa, le dieron un frío, valor y fuerza. Y algo más gordo ya se notaba, como a nosotros nos sobra todo y la miseria aquí no se ve. Aquel celebre cubano marchó a su tierra, no sé por qué, y el malaje en la Antilla dijo que Cádiz se mantenía con un café.